Estamos jugando acá, con Juan, en este episodio de Killzone Vamos a jugar... Voy a bajar un poquito el volumen porque se escucha mucho el micrófono Vamos a jugar... Backpack Shop! ¿Puedo dejar que volviera las tres puertas? Eh, nada, me tiró, me tiró Vamos a probar Solo uno, cuando uno Fácil viene, fácil hace puertas Me voy a ir a pasar... Ah, espera... Ah, no, ahí Bueno, tenés que hacer algo O sea, tenés que evitar el ritual No, ya volví Es así Va avanzando Un poco volvés ¿Dónde está la mina? ¿La qué? La Dinamita, ¿dónde está ahora? Miren, bueno... A veces no se ve Él patea todo Me la acabaste del nido, ¿puedo? Los ingresos No, jajaja Y se está dirigiendo ¿Le gusta? Vale, me te guesas a mi. Jajajaja Jajajaja Pum, no entiendo Me tomo para ver si lo que es mío. Me voy a matar. Revienta siempre. Tenés que ir probando todas las opciones. Es muy bueno. No, eso no tenés que quedar. Yo lo metí en la bacha. Sí, pero es lo mismo. Lo sé. A veces podés una cosa sola, pero a veces todo. ¿Dónde está la bomba? ¿Se lo habías conmigo? A veces es una pavada, a veces no. Un momento del chino. Me bajó la bomba. Ah, me saca el progreso. Es que si juntás 3, o sea, no te saca el progreso, pero si juntás 3 te dan una ronda bonus. Lo que hace es más punta, entonces. ¿Tú eres el progreso de la bomba? Bueno, porque igual es el progreso del canto. Bien. Tienes que salvar el día. Esa es la tarea de McPixy. Salvan el día. Tienes que hablar de McPixy. McPixy. La música de McPixy. La música de McPixy. La música de McPixy. La música de McPixy. Bueno, acá es de la escena. Vamos a ver. Estaba jugando. Jajajaja. El pancho. Te estas fumando Interesante minuto El marciano No, pero ese no lo tengo que decir ¿Eh? Ese no lo tengo que decir Claro Se pone dorado si ya hiciste todas las posibilidades Hiciste todas las formas posibles Te da una estrella en dorado Si contas 3, 2, 2, 2, 2 Tienes una otra respuesta con los monos Era re miserable Menos más que no soy bombero ¿El rojo o el relo? El rojo Yo pensé que iba a agarrar los dintis Y yo pensé que iba a cortar el cable No, 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 no Ay, carajo Ah, revisto Voy a tener el tiempo Bueno, vamos a pegar la que ven de Pancho Que es el lado de la bomba Vamos a pegar la prueba No, pero ya te dije que era eso Ese Buda debería ser imposible Que hijo de Buda Lo hiciste Lo hiciste Lo hiciste Si, pero cuando lo hiciste para los huesos normales Y no puede levantar la base en un periodo largo Lo hiciste cuando puedo armar También lo hiciste Entonces, ¿te dejó alguna sola opción? A veces tenés dos opciones A veces tenés una Por ejemplo, la dentadura la podés usar sobre otras cosas El hueso lo podés usar sobre otras cosas El trofeo lo podés usar sobre otras cosas Y ya está, te miré Ahí se me fue el tiempo Claro ¿Pero porque encontré la bomba? Claro, porque solamente podías encontrar la bomba Ahí Una sola opción No, una sola opción Cada vez el pancho lo podés usar No, guachín, fúmate esto ¿Sabe el día? ¿Quién no tenía mostaza? Sí Qué pavar Sí, un pixel Un pixel Muy bien Un pixel 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 En tu cara, Buda No, 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 no Yo quería prender fuego Pero bueno Este un pixel Un pixel Un pixel Un pixel ¿Qué dice? Exacto, rico No se que tengo que tirar la vaca. Toma, por favor. Yo hice tres. No, se le senté fueron los otros dos. Igual está buenísimo jugar mejores veces y hacer toda la opción. Porque hay algunas que son buenísimas. Hay algunas que son más graciosas, incluso mi gran función. En ese tren, por ejemplo, hay una baranda donde te podés colgar. Si. Y el tipo agarra y se cuelga y le empieza a pegar para atrás la cabeza al otro. ¿Cómo vamos a poner la vaca esto? y es lo único que puedo hacer esto es muy importante esto es muy importante esto es muy importante ¡No, no, no! ¡Tiene una patada de la ropa! ¡Mira! ¿Quién es falta de ese? ¡Mamá un poco más! ¡Mamá de mí, por favor! ¡Es el juego de Monchil! ¡Si! ¡Selva el día! ¡Mal pizza! ¡No te voy a ver aquí! ¡No importa! Se sacrificó por todos los sentidos. Un momento. No lo voy a poder hacer nunca. Esta es lo mismo que queda. Si, lo mismo que queda. Me queda un hueso. Lo puedo revistar. Y por otro lado. No, es que no tiene mucho. Se le metí y me vejo que la pasará. La pasará. Es que no va a ser. jajaja jajaja toma jueguito no importa nada no importa nada como que bueno el ambulanciero como coopera vamos carajo vamos a cortar esto eh para arriba para el mundo va a copar ¿Qué es lo que se ha quitado?